diamond system se renovó por completo para seguir trayéndote como siempre lo mejor en tecnología de argentina diamond system tenés el link en la descripción de este vídeo hermanitos arrancamos la promoción de los level up con 50 mejoras doble más 80 en la realidad es que no tenemos muchos más lugares donde sacar sobrecitos tenemos 585 metamorfo asegurado que nos quedó pendiente y un par de sobres más vamos a intentar conseguir nuestros primeros levelines y vamos a ver vamos a ir completando ese veces nos quedaron acuña y un par más por ahí lo importante hoy es sacar nuestra primera carta de evento en lo posible el señor enzo canales vamos con todo hijo no vale la pena el resto lo cual es que hay level up en la segunda mejora inicio de sesión diario pacho segunda mejora de inicio de sesión diario no empecé ni con la doble más 80 todavía que tengo 50 y tenemos level up 7 belgas ok vamos con el 7 aprovechamos primera doble más 80 la doble 81 de inicio de sesión ya pagaron con un pacho y la primera mejora doble más 80 es de bélgica pero lamentablemente no es de boina level up dicho esto si el caminante sea cual sea el sobre si el caminante de oro hay la posibilidad o existe la posibilidad de que haya un leve lupo por detrás lukaku un mesero hermano primera mejora primer caminante muy bien guapa tercera mejora segundo caminante pero que nivel a doble más 80 por favor por favor cuánta solidez desde cuando cuando no de siempre en el último tiempo siempre han sido muy nobles muy bien hermano muy sólido el defensor que pasó a ser arquero pero que la gente lo recomienda usar de delantero yo ya no entiendo nada se acabaron los metamorfos quedaron las confusiones tengo tapsoba ídolo de este canal hace un par de fifas manera de tenerlo de vuelta bienvenido bueno viejos suma menos más la bridge en metamorfo premium este va a tener menos partido en este club que no sé que abrí jesús fútbol mamita querida pero bueno tiene carisma el premio camina finalmente ojo bueno si van largando un par de cositas de vez en cuando no me voy a enojar mozalá bien rendido rendido estamos buscando level ups pero si vienen media citas te lo voy a firmar sí señor y sin tonterías chicho beso enorme le dedico la mejora número 10 a usted también le salía kevin de bruyes level up pero bueno edinson caballi me gusta vamos arriba papá vamos arriba pero claro que sí me encanta es carisma puro con el lindo hermano acuérdense cuando es el único caminante del sobre salen portadas y no salen atrás así que estamos viendo animaciones exclusivas de level ups ok esto le da un poco más de color a las 50 mejoras que hicimos el día de hoy 180 acá y mejora a un media 96 me voy a hacer me voy a hacer a edinson bueno me sirve claro que sí vamos arriba camina hay que hablar de corrupción camina y spain y esther balón de oro candidato me gusta me gusta me gusta que alguien dos solos camina muchas gracias caballi y pacho en 50 mejoras otro firmó y uno más no me enojo bueno cabina no significa que no sólo es una rica media no venta puede que me termine gianfranco sola muy pronto pero puede haber una viola para atrás me gana pero bueno tiburcio a la equit camina bueno se han portado bien hay que dar un par de mejoristas pero entre caminantes y de lupos estoy contento con el outcome a muy bien buena mejor y camina muy bien noruega delantero oleng viejo paquito el manchester sitio es una barbaridad han portado muy bien enderezamos el barco el último rato entre el caballi y como cuatro caminantes impecable viejo está cerrando bien está tanto de doble más 80 adentro nomás la pantera no hachú mejor defensa del juego probablemente con esos dos metros ese porte que me traigo no hachú no me podía faltar me han roto lupiter en los otros sobres de media me urge en el 5 85 sacar papusa camina por el deporte señor level up adentro ok yo ayuda a la equipe para un level a un point algún burrito que no tenga pero bueno caminaron cuatro escaleras 85 86 87 89 te lo firmo metamorfo asegurado este se me quedó pulgado de ayer viejo me olvidé ya estamos en el otro evento pero bueno colores francia mi mi de mucho foder mamita querida al próximo sbd y primero que encuentre lo tiro burro a pedal piniquitamos al señor acuña había que traerlo el señor huevito campeón del mundo sacamos su versión del mundial va para la jaula llega el huevito flashback hermanos ahora necesito al nuevo enzo fernández seguimos reforzando la escaloneta papá bienvenido le quiero huevito bueno viejo tenemos sobre de 400k hay dos tenemos una semana para abrir y el último que abrimos sacamos un iconito metamorfo uff de más de un millón de monedas hermanos 15 más 85 con 2 88 garantizados o más 78 por ciento de level up pacho calienta que entras hermanito 400k a la basura en 3 2 para el tacho nomás se fueron 400k obviamente los sobritos salen en portada egipto extremo derecho mozala hay o no hay level up dame un par de level ups por favor pueden salir atrás no tienen por qué ser cuatro como ayer que salió está ahí apareciendo por mi vida diciendo hola 3 que feas medias que se ven en el sobre 2 1 bueno ponele están baratitos este blajo bichifekir 100k y creo que 40 o 50 ay 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 qué dolor pero bueno sacamos un show está la última vez que abrimos sobre esto por favor está bien no podemos pedir todo todo el tiempo no podemos ser tan tan golosos viejo está bien aceptable buenas medias mejores personas ojo caminante una doble más 81 diaria en la puerta viejo no sirve mercibe americ la poart en un sobre random doble españita de celebre viejo de los creadores de te rompí lupite así es el grito de champagne llega disculpame si despilfarre un millón de monedas así son los julios en fifa 23 hay dos sobres de 500 esta semana me quedo pelado 500 mil monedas 10 más 87 con 181 más garantizados 100 jugadores de oro 92 por ciento de que salga macho en este sobrecito otro medio millón de monedas se va por el toalet hacia las canerías de la corrupción héroe en portada oh my god it's a hero Avedipele what a god tendrá mística me salió un pelé bro lo puedo decir siento que podían salir íconos en estos sobres ojito nunca me había percatado de eso bueno Avedipele muchachos es un buen comienzo upa buenas medias eh veo acá 10 caminantes igual me preocupa que sean los únicos 10 caminantes del sobre panelitos porquería nunca sé cuándo A A A A A nos calmamos casi se me descarta todo esta es la forma más rancia de abrir un sobre de 500 acá en la historia casi la desgracia hermano dale 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 una carta usable por favor ¿dónde aparecen? hola eh son todos oros ¿cómo que son todos oros? ahhhh jajajaja son todos oros chorros que vergüenza buena Avedipele fantástico fantástico medio millón de monedas para ver una Avedipele y cartas de oro increíble 92% había de levela por mano ni pacho me dieron por favor jajajaja bienvenidos hermanos nuevo día en la cuenta nuevo día de compensa SAO habíamos abierto el sobre de 100 cam portugués de Brasil y compensaron 45 días después tenemos 4 picks de TOTS última para abrir más recompensas de la FUT Champions más las 35 mejoras del señor Sabanier y todas sus recompensas que TOTS ha asegurado que metamorfo que sobres de medias hay un montón de cosas que vamos a buscar muy simple la cuestión sobre todo un TOTS última de Leonel Andrés Messi eso es lo que mi cuerpo pide vamos a ver qué onda vamos a ver si hay suerte y vamos a ver también si las mejoritas de Sabanier valieron la pena más todos los sobres que nos otorgan así que vamos a la hora que arranque el festival hermanos las compensaciones quedan a un lado vamos primero con las recompensas de la FUT Champions rangito 5 tranquilazo a esta altura del año no queremos más Thiago por acá Thiago Lupite me van a decir con los Terestegen que me van a salir ahora segundo player pick Milinkovic Savage todo lo que camine se agradece se celebra se festeja ahora Terestegen en rojo va a acompañar a los Terestegen en azul y Klaus en rojo va a acompañar a los Klaus en azules eso va a suceder ay Terestegen cómo le va Terestegen Simulator segundo 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 por el player pick de FUT Champions y tenemos a bueno Parry Payne gran media mejor persona y ahora sí hermanos despejamos gracias recompensas de FUT Champions por estar momento de compensaciones de vamos a empezar por el número 3 el objetivo de Leonel Andrés Messi hermanos tenemos a Skabashkelia tenemos a Leao Estado Ossimen hay un montón de cartitas en el equipo Ultimate la mayoría que van a salir son todos burros pero bueno permítame ilusionarme con Messi viejo primer player pick no no Fofana y Freepang mamita querida viejo decir que valía 100k sobre entonces 4 tots 100k son valió la pena abrirlo 100% pero mamita segundo no a los burros repetidos esto no es una grabación es el segundo player pick y fue exactamente igual por el amar de dios dame a Terestegen yo preferí una media de 94 este que dos de 0,22 flaco tercer player pick dame un Terestegen te lo estoy pidiendo por favor pero no basta por dios son los tres iguales y bueno dame el cuarto y que sea lo mismo ya está y cerramos todo no bueno muchísimas gracias muchísimas gracias dios mío un Terestegen te pedí hermano valió la pena no me arrepiento de nada hermano 45 días para 4 burros que valen 30 mil monedas me importa un bledo viejo te lo afirmo son las 100k del sobre más todo lo que me dieron de antemano se celebra viejo y lo bancamos caminante cuarta mejora de triple más 80 pura ojito con las triple más 80 ojito con sabanier ojito con sus recompensas y ojito con esta mejora que pide muy pocos horitos eh la voy a tener que bancar hermano 6 horitos para esta cosa hermosa me encantó me encantó panel tu brasil ah no es panel y nada no se identificar caminantes por dios por él y voluntad flaco el 0 dijo segundo caminante creo que en menos de 10 mejoras sólidas eh itali bueno camina nunca se cuando camina dios mio no lo voy a repetir mas pero se acaba el bife no se bien me gusta son muy reciclables 6 horas tienen otra mejora no puedo decir que son malas hermano por mas que no caminen tanto queres lo que es sacas a berratti otros 3 burros mas pum mejorita una maravilla bueno las triple 80 modestas hermanos eh pero de nuevo son tan reciclables que las voy a defender a morir croatia vamos ahí tiene la modestia papá cuca modric te da cuenta les tiré un par de florecitas que son muy reciclables que le dan 3 juegos por mejor y piden 6 para hacerlas pum modric vamos a pago ahora hay que ir un level up te queda en stock camina me pongo mimoso italiano mc lo acabo de tirar una plantilla a Ronaldinho menos mal bueno buena mejora viejo aprobadas una ultima mas 80 de hoy viejo a ver that's the power of love italia otro berratti donde me lo meto a berratti hermano que manejo ooooooooo pache el ultimo level up vino la ultima mejora de mas 80 impecable bueno vamos a hacer una de diño por ahí eh ojito vamos a dedicarle el primer 2.83 vos sabes que hay un level up acá observe camina te lo digo igual croacia acabo de tirar cuca modric en un doble 83 te lo firmo adentro un level up viejo dale pónganse las pilas bueno pobre camina entre un doble 83 pero que rico muchas gracias me gusto eh triple 84 viejo estamos hablando bien de la editora viejo hay que hablar bien de la editora vamos queremos editora mucho mucho casi miro te queremos editora lo ven youtube te queremos editora queremos estos sobres queremos a nuestra querida si señor ultimo sobrecito del amigo sabanier empezamos tots y metamorfo asegurado a ver que tenemos por acui y cerramos con los otros sobres de media casi me asusto porque era un tots opa yo quería una media por lo menos dije human son no compa no te chiveque moments human son dios mio ah que burro dios mio mamita querida metamorfo asegurado sabanier muchas gracias por ser tan fácil de completar dame una rica media aunque sea francia ehh que anticlimático este tan malo es que ya lo tiré en ese bc por lo menos no he repetido mamita que burro dios 5 84 huele a no camina a eso huele camina vámonos lo encontramos fe belgium delantero uuh 86 hablé hablé el pedo dios mio un level A para atrás ah mamita para cerrar muchas gracias sabanier hoy un día tenebroso en la cuenta decime que camina por favor croacia otra vez ay 86 2 level A para atrás o me voy estamos de acuerdo no son 2 85 la de atrás me niego a creerlo me niego a creerlo no huele complicado el día de hoy polémico el día de hoy lo único que nos pone contentos es que avanzamos muchas plantillas de Ronaldinho y eso siempre se va a celebrar dentro de poco llega la samba al club pero mamita querida dios mio gracias antes de ver Gracias.